Hola a todos, un saludo a Néstor Bentancourt, Néstor Cine en la ciudad de Los Ángeles, California para compartir un video con spoilers de Rock One, una historia de Star Wars. Si aún no han visto la película, los invito a ver el otro video que hice en este canal donde es la versión sin spoilers. En realidad, no podría decir que esta es una crítica con spoilers porque no voy a hablar de la película en general, sino del final de la película de los últimos, no sé, 10-15 minutos de la película. ¿Por qué? Porque es algo que obviamente no puedo hacer en otro video. Y es, creo que es lo que realmente eleva a la película y la hace realmente especial y trascendente en más de un sentido. Para empezar, esta muerte que vemos al final de todo el equipo, de todos los protagonistas, digamos, de la historia, es tremendamente inusual, es tremendamente fresco. Y si damos un paso para atrás y lo vemos más allá, que como una película de Lucasfilm, decimos, ok, esta es una película del estudio Disney, del conglomerado Disney, donde todos los personajes al final mueren y es parte, por lo menos, de una mega franquicia. No es el drama que hace todos los años Disney con la esperanza de que lo nominen al Oscar. No, esto es parte de una mega franquicia. Es algo de altísimo presupuesto. Y todos los protagonistas al final mueren sacrificándose por el bien común. Un wow, wow, esto realmente no pasa. Es un gran no, 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 no. Si vas con una idea, haz un gran estudio y decís, mira, tomemos estos personajes de esta franquicia, ah, sí, ok, ok, ok. Y bueno, y al final se mueren todos, ¿no? Se sacrifican todos. Automáticamente te van a hacer como el señor Mr. Burns en Los Simpsons, te aprietan un botón y te caes así en el piso, te comen, no sé, las pirañas que tengan ahí abajo. Así que de ese punto de vista es tremendamente impactante ver esto en una película grande, en una sala de cine. La verdad que es bastante especial, es bastante fuerte. No sé si usas la palabra valiente porque, si se quiere, está ocupando, no el lugar primordial de una saga. No es el episodio 8, ok, no es, ok, acá vamos a matar a todos los personajes que presentamos en The Force Awakens. Eso sería tremendamente valiente, tremendamente un poco desquiciado también. La pregunta es, emocionalmente, me impactó tanto como, no sé, me hubiera impactado si hubiera visto morir a todos los personajes de Guardianes de la Galaxia. No. Emocionalmente no conecté muy profundamente con los personajes. Explico por qué en el otro video que hice. Así que ese tal vez es un poco, no sé, el punto negativo dentro de eso tan positivo que creo que es darle un final inusual a este tipo de películas. Y un poco justificando por qué tienen que existir estas películas de antología, como se decía al principio y ahora simplemente se conocen como una historia de Star Wars. Y hablando de esos últimos minutos, tengo que hablar de lo que fue, me parece, el mejor momento de la película, que es cuando llega Darth Vader y empieza a matar a todos estos rebeldes. Cuando tira el lightsaber y se empieza a abrir paso, hay realmente una escena brutal, brutal ver esto en una pantalla grande de cine con el personaje más icónico, tal vez, hablando de los villanos de la historia, del séptimo arte. También el momento que tiene antes Darth Vader donde ahorca al personaje de Ben Mendelsohn también es bastante poderoso, pero realmente impresionante ver eso, escuchando la marcha imperial, la música de John Williams, que como yo siempre digo, si te venden cianuro con la música de John Williams lo compras y te lo tomas, porque realmente es algo que lo pueden vender a cualquier porquería, te la pueden vender con la música fantástica de este gran compositor. Así que la película termina en un punto bastante alto, bastante poderoso y que tal vez, por un lado se puede decir como algo muy positivo, por otro lado puede decir, bueno, pero tal vez es tan alto porque lo que pasó antes tal vez no se sintió tan especial. Así que eso quedará un poco a la interpretación de cada quien, pero sin dudas, realmente Rogue One termina con un gran boom que es bastante memorable, así que independientemente de mis sensaciones con la película en general, es algo más que positivo y que es digno de aplaudir a aquellos que estuvieron delante y detrás de la cámara para crearlo. Los invito nuevamente, si no lo han visto, a ver el video sin spoilers, a que me sigan en las redes sociales buscándome como Néstor Cine en Twitter y en Facebook como Desde Hollywood en Instagram. Los invito, por favor, a suscribirse también al canal de YouTube en youtube.com diagonal Néstor Cine y a dejar su comentario aquí. Este es el video para hablar con spoilers de Star Wars, Rogue One, Star Wars Story, así que aprovechen la oportunidad que yo leo absolutamente todo. Hasta la próxima. Chao.